Te amo Dicho por los labios tuyos Suena música del cielo Un romance de un desvelo interminable Donde mora un cielo azul Un te amo que tus labios manifiestan Es la vida antesalada en la gloria Tú lo sabes que humedeces mis adentros Cuando dices como te amo Escucharte Te amo Cuanto te amo Saber que hay una magia Que por tanto tiempo mi alma pretendía Que el amar era Que ternura Porque así como es mi entrega Es tu entrega Una máxima locura Un te amo Dicho por los labios tuyos Es poema Los latidos de mi alegre corazón Cuanto de tu voz escucho Cuanto me amas Corre mi alma hasta la estrella más lejana Es ahí donde en secreto Me repito Me repito por fin Tengo a alguien que ama Cuando me empiezo Cuando me empiezo Corre mi alma hasta la estrella más lejana Es ahí donde en secreto Me repito por fin tengo a nadie Que me amas, que me amas Te amo, que te amo Te amo, que te amo